¡Suscríbete al canal! Hoy tengo el panel de salud que lo tengo los miércoles y los viernes y está el doctor Norman González Chacón, está Diana que eso es lo más grande que hay aquí, Diana hoy nos ha puesto una mesa aquí increíble, el doctor Norman Osvaldo y el licenciado Carlos Pérez. Estamos aquí para continuar un compartir con ustedes y contestándole algunas de sus interrogantes, algunas de sus preguntas y dándole aquellos consejos que se puedan dar, siempre con el fin de que usted obtenga una mejor calidad de vida. Tengo aquí una amiga que nos comunica, soy Lucy de Moca, lo estoy viendo por el televisor, yo visitaba antes al doctor Norman Hijo, tengo problemas con mi salud, padezco de la tiroides y me operaron de la matriz y ovario, me siento sin fuerza y deprimida. ¿Qué me aconsejan? Que no se operara. Ya, eso, historia. Por tanto que lo hemos dicho, y ella tiene que haberlo escuchado cuando lo visitaba Norman, lo hemos dicho, miren, no es necesario, no hagan eso innecesariamente, sacar la matriz, sacar los ovarios, es afectar la tiroides. De afectar la tiroides, es perder energía. Perder energía es perder vida. ¿Ves? O sea, esa calidad de vida que pierden las mujeres cada vez que se hacen ese tipo de operaciones, es la misma que pierde el hombre cuando le sacan la próstata. Tú ves un hombre que le sacan la próstata y dejó de ser el mismo. Dejó de ser el mismo, dejó de tener el pep, la fuerza, la energía, la energía para trabajar. Se deshace. Pues eso mismo pasa con las mujeres. El sistema reproductivo es parte del sistema hormonal, es parte de la vida misma, de la chispa de vida que tenemos que nos hace movernos y que nos hace ser agresivos. Agresivos en la parte, no en la parte de... La buena, en el mejor sentido de la palabra. Sí, sí, en el mejor sentido de la palabra. Agresivos para trabajar, para acometer empresas, para hacer cosas. Tan pronto una persona se queda sin su sistema reproductivo, ya automáticamente decae, decrece y se adormece, se adormece, pierde la calidad de vida para poder luchar. Y eso es lo que le pasa a ella. Mira, Lucy tiene que trabajar con esto. Con eso que está ahí, con las dos, en combinación. Con la oferta de progesterona y de testosterona, ambas. Además de empezar a hacer nuevamente los ajustes en su alimentación, porque precisamente al removerle los ovarios y la matriz, se queda, como dice el doctor, sin... ¿Sin gasolina? Sin gasolina. Como un cajo sin gasolina. Sí. O sea, que tienes, Lucy, que comenzar con esto. Y ya que tengo la palabra, tengo que... no puedo dejar pasar una comunicación de una paciente muy querida, ¿verdad? Muy apreciada, que es Rosario Cumming de Sabana Grande. Rosario, un abrazo. Y voy a leer el comunicado que ella nos hace. Dice, he sido paciente del doctor Norman Hijo, de hormiguero, y mi sueño desde pequeña... Oye, oye esto, doctor. Mi sueño desde pequeña es conocer a doctor Norman Padre. Dice que desde pequeña acompañaba a su mamá viendo los programas de televisión desde que tenía 10 años. Ahora tiene 52. Para aquellos que tienen dudas, a veces cuando el doctor habla aquí de los años que lleva haciendo programas de televisión, fíjate. Ella dice aquí que desde que tenía 10 años y ahora tiene 52 años. Dice, ya mami está con Jesús en el cielo, pero, ya hace cuatro años, pero sigo con mi sueño de niña para agradecerle con todo el amor de Jesús, Rosario. No le puedo dar el abrazo, pero yo se lo doy a Diana aquí. A ver, María. Entonces, ya. Ya, ya, ya está debidamente complacida. Yo quiero saber que ante el comentario que ella tenía, ¿cuántos años cuando iba con la mamá? Desde que tenía 10 años se sentaba con la mamá. Y ahora tiene... Y ahora tiene... Ahora tiene... 52. Pues mire, el doctor nunca ha escondido su edad. Pero para que lo vean, las personas que dicen, pero qué joven está el doctor Norman. Yo oye un comentario de que lleva 40 años dando esos consejos y esta persona viéndolo. Calidad de vida. Así mismo. Bueno, me estoy poniendo fuerte ahora. Me estoy poniendo fuerte. Y cada día se pone más fuerte. Mucho mejor. Cada día. Pues, a eso se traduce los consejos que se dan aquí todos los días. Mira, hace pull shots todos los días, así. Ah, tú me viste. Tú me viste como hago los pull shots. Tú me viste. Tú me viste que lo facilito que los hago. Suavecito, suavecito. Tengo aquí otra amiga que nos escribe. Hoy me descubrieron en un sonograma una masa del tamaño de una china en el útero. Ya, madre. ¿Cómo me pueden ayudar? Bueno, ¿qué edad tiene? No ponen la edad. Es bien importante que nos escriban la edad. No, no, no. La información básica. Y el peso. Siempre lo digo. Nos tienen que decir la edad y el peso porque eso definitivamente. Con eso que trabajamos nosotros para poner la edad. Esa es la información básica. Pero fíjate, nosotros, yo uso, yo tengo un criterio con este tipo de pacientes. Los ponemos en el ayuno sustentado, le hacemos las recomendaciones. Generalmente, pues, en una situación como esta, comenzaríamos utilizando la progesterona de 3.000 dos veces al día. Y obviamente, pues, hay que también trabajar a nivel del hígado para que el cuerpo pueda eliminar cualquier contacto o residuos demás que tenga de grasa. Y si en aproximadamente tres meses no ha habido disminución, algún tipo de disminución en este tipo de fibroma, pues, entonces, si ya pasó de los 40, pues, hay que recomendarle, pues, que consulte con el cirujano. Si es una masa así de ese tamaño. Pero hemos visto muchos casos en los cuales ese tipo de fibroma se empieza a recoger. Se vacían. A veces los que tienen el líquido adentro y se vacían. O sea, que la única, cuando único recomendamos, ¿verdad? Que entonces siga las recomendaciones de su ginecólogo o cirujano cuando han recomendado operarles. Es cuando vemos que no hay disminución en el tamaño de la masa. Pero siempre cuando hay tamaño de la masa, generalmente cuando la mujer pasa ya a la menopausia, muchos de esos fibromas se empiezan a recoger. Se empiezan a deshidratar. Porque ya el efecto, pues, de los estrógenos es mínimo. Y entonces en esos casos no se tiene que operar. A menos que esté también haciendo efectos sobre la vejiga o comprimiendo algún otro órgano. Sí, que le afecte otra vez. Que le provoca otras condiciones. Hay muchos de esos fibromas que son así grandes. Cuando el cirujano abre y los toca con el bisturí, se hacen pequeñitos porque botan el líquido. Y lo que queda es como un pellejito que los remueven. Y entonces eso lo hace la progesterona. Cuando es ese tipo de tumor, no es un tumor sólido, una masa endurecida. No es nada de eso. Muchas veces son, y claro, en los exámenes se ve grande, impresionante y asusta. Pero luego cuando se abre y cuando el cirujano lo toca, pues resulta que no era lo que se pensó que era. Pero ya hicieron la operación, ya se sale. Por eso es que lo que dice Norman, de hacer la prueba por tres meses y hasta por seis también, hasta por seis meses, porque ese fibroma puede llevar ahí años y no ha dado ningún problema. Y hasta el momento, pues entonces, que esté seis meses más, tres meses más, pues no va a ser ninguna diferencia, excepto en que si es de ese tipo de fibroma que tiene el centro blando de líquido, con la combinación de progesterona y testosterona, y el cambio en la alimentación, que es importantísimo, desaparecen. Y hacemos hincapié en eso, en el cambio de la alimentación, como decíamos al principio del programa, no solamente, ah, pues me tomé un suplemento para esto y ya resolví, no. Tenemos una experiencia larga de ver gente con divertículos, gente con tumores, gente con... De hecho, me viene a la mente un caso de una niña, tenía como 11 o 12 años, que le diagnosticaron un tumor en el cerebro, le estaba afectando la vista. Empezaron a ponerle la progesterona, le dije, en lo que la operan, porque la operación, los médicos no se atrevían ni a operarla, porque era peligroso, porque estaba en un sitio donde era vital las áreas que cubría el tumor y demás, que le estaban diciendo, mira, consíguete dinero y vete a Estados Unidos, todo ese tipo de cosas. Ella vino a la oficina, empezó a ponerse la progesterona en el área de la cabeza, empezaron la mamá, yo le dije, pónsela por todo este lado a la nena. Cuando lograron llevarla a Estados Unidos, ya no tenía nada la niña, ya no encontraron prácticamente nada, le dijeron, ponla en observación, la dejaron en observación y finalmente la devolvieron, porque no encontraron el supuesto tumor, que al principio aquí en los exámenes de aquí se vio y ella llevaba todos esos exámenes allá, pero ellos allá dijeron, aquí no hay nada de eso. De manera que yo sé que fue la progesterona la que hizo ese milagro, porque podemos decir que eso es un milagro. Y ya no le daban los dolores de cabeza a la niña, no le daban las convulsiones, nada de eso. De manera que cuando ella llegó al centro médico de los Estados Unidos, ni convulsiones tenía tan siquiera, que fue como comenzaron los problemas de esa niña, con convulsiones. Doctor, tengo otra llamada aquí, otro mensaje de texto de una amiga que nos escribe. Saludos. Necesito saber qué hay para la depresión. Me paso llorando y no sé cómo parar. Pero mire en Puerto Rico. Bueno, o sea... Sabemos la causa, vamos a bregar con los síntomas, doctor. Bueno, la depresión también está... Tenemos estos factores de los que hemos hablado una y otra vez. Hay que ver cómo está el funcionamiento de la tiroides, hay que ver cómo está la digestión. La mayor parte de la serotonina se produce en el tracto gastrointestinal. Y los procesos de inflamación que ocurren en el tracto gastrointestinal afectan el comportamiento. Y de esto salió un estudio en estos días, fíjate, bien interesante, que lo que los niños comen le afecta la microflora. Y la microflora afecta el comportamiento. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Que se demostró que los niños que nacen en parto vaginalmente, o sea, parto natural, vaginal, mantienen mientras son lactados una cantidad de flora bacteriana que los protege de enfermedades, de alergias, una cosa distinta a niños que aunque lactaron, nacieron a través de cesárea. Fíjate, es un estudio bien interesante que salió publicado esta semana. O sea, que hay que trabajar con el asunto de la digestión, aunque ya estamos hablando de un adulto, ¿verdad? Hay que trabajar con la digestión, hay que trabajar con el balance tiroideo, hay que chequear cómo están los balances de progesterona, en qué etapa, no nos dice ahí la edad, ¿verdad? Ni en qué etapa está. O sea, que es algo que tenemos que considerar para poderla ayudar. Pero sí, sí hay ayuda, además del litio. Además del litio que está... El litio que tenemos en los muelles, que hay que sacarlo, doctor, hay que sacarlo, hay que ver quién se entretiene. No lo encuentran en los muelles, no se sabe dónde está en los muelles. No se sabe dónde está. Esos muelles no se van a deprimir, ¿sabes? Y después queremos captar bien el Ibu. Ese comentario va aparte. Pero volvemos a lo mismo, en el consejo que está dando, en la recomendación que está dando el doctor Norman Osvaldo, volvemos a lo mismo, se traduce a tu salud, a tu sistema, cómo tú comes, cómo tú te mantienes. O sea, volvemos siempre exactamente al punto de origen. ¿Dónde está la falla que te ha provocado posteriormente la condición que quieres tratar ahora? A Isarielis. ¿Por qué te llevaste ahí? ¿Por qué te pusiste ahí? A Isarielis de Canóvanas le contestamos después de la... De la pausa. Así que esté pendiente. Amigos, regresamos con ustedes después de esta pequeña pausa. No nos abandones, quédese ahí. Ni tome café, quédese ahí.